¡Suscríbete al canal! La celebración en el estadio Bueno, termina el partido, todos celebrando El Racing que se acerca a la gradona Álvaro Laborda, muchísimas gracias Muchas gracias Y eso, el Racing celebrándolo Sobre el campo, se acerca a la gradona Y todos celebrandolo Hicieron la vuelta a toda la afición A toda la grada ¡Otra más! A la bus 14 Muchísimas gracias por seguirnos ¡Graniosos los oyentes! Ahí está Y bueno, la vuelta al ruedo Toda la gente ahí celebrando Que si corro de la patata incluso En el medio de campo Y eso sí, hay que reconocer que la gente se portó muy bien No hubo invasión de campo Por lo menos en los momentos claves Sí que es verdad que al final del todo Ya cuando quedaba muy poquita gente Hubo una pequeña invasión Pero bueno No me quejo, estuvo bien Ya cuando hubo la invasión Ya había terminado casi toda la celebración Y fue una mini invasión Fue una mini Estuvo, vamos a decir que fue aceptable Fue algo Pues acertable, considerable Y eso, la vuelta al ruedo El típico corro en el que todos votaban Se fueron a la gradona Y soco Enarbolando una bandera Del racinguismo Esa foto que ya está dando la vuelta al mundo Eso es Y luego Eso sí, fueron a la rueda de prensa Como dice Alejandro Bermejo Y no fueron precisamente a dar declaraciones Fueron No, fueron a golpear mesas Fueron en Romoneta Porque fueron todos en Conga Y diciendo que estaban en Romoneta Y bueno, tirando champán Y ya os podéis imaginar Dando golpes a la mesa Efectivamente Una completa euforia Y no es para menos No es para menos Jugar Y el romo de esas declaraciones Que bueno, se acordaba de Creo que se acordaba del Depor También Romo En esa declaración A Radio Marca En rueda de prensa Mira, te soy sincero Quería ir a la sala de prensa A la rueda de prensa Pero es que con toda la celebración Y tal No pude ir Y me sincero No he visto nada En la sala de prensa Solamente he visto un vídeo En el que están todos los jodres Así, golpeando en la mesa Y volviéndose locos Y diciendo ¡Ah, Romoneta! Pero es que luego Creo que tomó una declaración A Radio Marca Y creo que sí que dijo algo Ahora no lo buscamos Pero bueno Que sí, que fueron a la rueda de prensa Vamos, como de locos Y también celebración en el vestuario Todos loquísimos Mientras tanto también La gente saliendo Hubo gente en mesones En la fuente de mesones Igual no tanta como me esperaba Pero sí que hubo Y nada Pues la gente que ya Poco a poco se iba yendo Distribuyendo por todo Santander Para comer E ir calentando Para la celebración en el ayuntamiento Sí Nosotros fuimos a comer Por cierto Nos encontramos a un montonazo de gente Seguidor de Datos Racing Nuevamente os doy las gracias Por estar ahí Por saludarnos Por seguirnos en nuestras redes sociales Y luego más allá de eso También te digo Daniel Era imposible encontrar un sitio para comer Es que imposible Estaba todo lleno de racinguistas Para que no digan que el racinguismo No da nada a Santander Esa es otra Todo lleno de racinguistas Todas las calles abarrotadas Era imposible Tanto es así Fíjate que tuvimos que encargar Dos pizzas Para recoger en mano Y las tuvimos que ir a comer Ahí un banco Porque de verdad Te lo digo Era imposible O sea literalmente Imposible encontrar un sitio para comer Y más allá de eso Pues nada La gente que poco a poco Se iba congregando En el ayuntamiento Nosotros Que nos metimos En la plaza del ayuntamiento Estuvimos ahí Por los balcones Saludamos ahí desde la terraza Nos metimos en el balcón Y poco a poco Pues que iba llegando Toda la gente Que si bien iba Poco a poco Llegando a cuentagotas Madre Dios Al final Había ahí una cantidad de gente Espectacular O sea Yo creo que ahí Tranquilamente había Más de 5.000 personas Como se iba calentando El ambiente en el ayuntamiento Nosotros nos conseguimos Meter en el ayuntamiento Estuvimos ahí por la terraza Estuvimos primero Por una terraza pequeñita A un lado Y luego ya nos colamos En la principal Para poder enseñaros Absolutamente Toda la celebración En riguroso directo Y con una cercanía bestial Que yo tengo que reconocer Que hasta yo mismo Lo gocé muchísimo Y luego Pues ahí Estuvimos esperando Al bus del Racing Que pensábamos Que iba a salir Sobre las 4 4 y pico Y al final Prácticamente salió Del Sardinero Casi a las 5 Bueno En cualquier caso Ahí estuvieron Todos los racingistas Llegando poco a poco Al ayuntamiento Hasta que finalmente Llegó el bus Y el speaker En el Racing Que por cierto Ahí también estuvo Animando un poco Al personal Fue llamando Uno a uno Para que vean Bajando del bus E ir pasando Por ese pasillo Organizado En la plaza Al ayuntamiento Bueno Lo primero Que dijo Romo Espera Vamos por partes Lo primero Eso Que bajan Todos los jugadores El speaker Que les iba llamando Ahí con un chascarrillo Con cada uno Y luego ya subieron Todos Y se metieron Ahí en la plaza Al ayuntamiento Y si yo creo Que el primero En hablar Yo creo que fue Soco Soco Yo creo que fue Soco Soco con ese Con un cantico De por majo De por majo Saluda al campeón Más o menos Fue así El cantico No recuerdo muy bien Y la verdad Oye Tengo que reconocer Que hubo algunos canticos Que me sorprendieron un poquitín No sé si hay alguna Aficina deportivista En el chat Si es así Es posible que alguno Le haya sentado un poquito mal Yo entiendo que ellos Lo han sufrido De hecho Cedric Ha puesto en Instagram Una historia En la que ha colgado Bueno pues Todo lo relacionado Al depor Yo entiendo Que Pues eso Que intrínsecamente Ellos han sufrido Porque Bueno pues Se les ha tachado De eso De no querer jugar De ser unos cagados Y se ve que eso Lo tenían todos Bueno sobre Algunos más que otros Dentro Y cuando Ha salido fuera Pues Lo han dicho tal cual Sí además Pues a ver La rivalidad Con la emoción De la celebración Y tal Yo lo puedo entender Y yo personalmente Se lo perdonaría Al igual que fuese Que si fuese al revés Que si el deportivo Gana la liga Y en la celebración Pues se acuerdan del Racing De una manera un tanto Despectiva Vamos a decir Por un modo Pues lo entendería Si luego lo dices Ya más seriamente Yo que sé Cuando estás Más frío y tal En plena euforia Si lo dices En una entrevista Con una radio Lo que sea Pues digo Pues no Pero si estás En una celebración Pues mira Déjate llevar Celebralo Os lo habéis ganado Punto Y sí Efectivamente Es ese cántico Que dice Corita Gamer En el chat Ah no Y dice Kevin Dash Que también lo empezó Borja Domínguez Pues puede ser La verdad es que Hubo cánticos ahí De todo tipo Habló Borja Domínguez Habló Soko Gritaron Soko Quédate No se mojó Aunque bueno Luego hemos hablado con él Y algo nos ha dejado Hablaron todos Hablaron todos Habló Romo Y la verdad que para mí La frase con la que Empezó Romo Es que para mí Momento top De 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 los más top Del ayuntamiento O sea Le dan el micrófono a Romo A Romo que En contexto Es un hombre Que ya le vimos Que parecía serio Ah y que por cierto Perdona que te corte Pero Romo Cuando el speaker Gritó su nombre Y se bajó del autobús No escuché ni un silbido Mayoría absoluta De aplausos Y de halagos Hacia Guillermo Fernández Romo Para menos Yo solo quería dejarlo claro Porque yo tenía el miedo De que hubiese alguno Que silbase Decíamos que No sé Aquí la opinión de cada uno Pero para mí Yo por lo menos Tengo una visión de Romo Como de un hombre calmado Tranquilo Correcto Que dice muchas cosas filosóficas Pues así como muy Como el típico tío De taza de té Que te empieza a contar sus cosas Pero él muy calmado Bueno pues lo primero que dice Lo que vemos en sala de prensa Que además el tío Es que El tío maneja muy bien Lo primero que dice Romo Es que Que tiene una cosa que decirnos Que quiere decir lo primero de todo Y es Y es Perdona si te rompí el orto Pero así es el fútbol champán Lo dijo Oh yeah Fue Hay que reconocer que fue espectacular O sea Todo esto Si no te estás enterando De que va la cosa Es un meme Que se ha hecho bastante viral Entre todos los racingistas De la cara de Romo Ganando partidos Super fastidiados Super complicados En cada partido que ganábamos Ponía uno siempre Un meme El meme El mismo meme Que es La cara de Romo Que es ese Es perdona si te rompí el orto Pero así es el fútbol champán De hecho Lo voy a poner por el war room Por whatsapp Eso es Oye pues mira Aprovechamos Métete al grupo de whatsapp Lo voy a volver a pasar Que no pasa nada Y así ves el Así ves el meme Famoso meme Que de verdad No tiene desperdicio Y que haya empezado Guillermo Fernández de Romo Sus declaraciones En el ayuntamiento Diciendo ese meme De verdad Es para mi O sea yo Igual me partí de risa Invitada al ayuntamiento Fue Fue la verdad Que un momentazo Fue un momentazo Y todos los racingistas Pues también Evidentemente Ahí desde la plaza Partiéndonos de risa Fue un momentazo Fue un momentazo Bueno luego Obviamente las celebraciones De Twitter De los racingistas De Marcelino De Álvaro González Luego vamos con eso Vamos a hacer una sección Dedicada a eso Pero la dejamos para después Y que también el chiringuito Por cierto Bueno Luego también ¿Quién más cogió el micro Que dejó declaraciones Curiosas? Bueno Cedric Omigui Que cogió el micro Y diciendo Pues lo que Se comentaba antes Que a ver si pasaba Una buena noche Que creía Que se lo había ganado Y bueno En fin Más momentos random Cedric Que con Cedric También hemos hablado Que también nos ha dejado Unas declaraciones Que a mi me han hecho Una ilusión de la leche Y bueno ¿Qué más declaraciones Se me ocurren? Una de Medina También haciendo memes La gente llamándole Calvo al pobre hombre Pero bueno Una de Medina Yo que le vi al lado Se le veía Que tenía Una cercanía Con los chavales Arturo Molina También Súper simpático Súper gracioso La verdad que había Un rollazo ahí Que se sentía En el balcón Un ambiente de grupo Impresionante Ahí os he dejado Ese meme Ese es el meme Que Que plasmo Romo en la celebración Bueno también Incluso había veces Que nos cogían el micro Los chavales Nos cogían el micro Empezaban a hablar Entre ellos Recordad que tenéis Toda esa celebración Todo el directo De la celebración Lo tenéis Endiferido En el canal De Datorrazin En Youtube Y bueno En fin Es que fue espectacular Fue espectacular Todo Todo Voy a ver También incluso Nos pidieron una foto Que ellos hicieran una foto Porque estamos ahí Nosotros Así es lo tonto Oye El resto de medios Parecía que había abandonado Pero nosotros nos quedamos Nos quedamos Todo el rato Para vivir Cada instante De la celebración Muchas gracias A todos los que nos visteis Por el balcón También Y que nos saludasteis Y bueno Y ya Cuando terminó Toda la celebración El ayuntamiento Todos los chascarrillos Toda la gente Bueno en fin Que descorcharon El champán También el confeti A mí el móvil El entero Que era con el que está Haciendo el directo Me lo mojaron En el móvil En el móvil de fútbol Champán Efectivamente Efectivamente Y yo creo que no lo he limpiado Desde entonces Yo creo que aún tengo Algún goterón por aquí Bueno en fin Nada Que fue una celebración Espectacular Y ahora sí que sí A la salida De esa celebración Del balcón Y demás A medida que los jugadores Iban bajando A la plaza Que por ahí siguió La celebración Pues tuvimos la oportunidad De entrevistar A varios jugadores Les pillamos ahí por banda Y el primero de ellos Fue Ni más ni menos Que Patrick Soko